Buen día, ¿cómo andan? Bueno, en este vídeo estoy hablando un poquito de todo, se me pide que hable un poco de todo. Estaba queriendo contar un poco el estudio que estoy haciendo con respecto a la siembra, a la siembra y quería contar un poquito porque como agricultor y observador del clima uso el biodinámico desde siempre, desde que empecé a sembrar y me di cuenta hace muy poquito, hace algunos meses atrás o ya la temporada anterior ya lo había visto que el calendario biodinámico si bien está muy bueno porque es bien completo, le faltaba una cuestión muy clara para mí, le falta una cuestión muy clara. Esto es un estudio que estoy haciendo, no es una teoría, no está comprobado, lo estoy llevando a cabo para justamente transmitirlo y que otras personas también puedan estudiar esto y bueno, lo que observé fue que el que conoce el biodinámico sabe que bueno, por ejemplo vamos a tomar el maíz que es un fruto y uno lo quiere sembrar entonces se fija en el calendario según la fecha, aquí más o menos a partir de septiembre, en medio de septiembre, fin de septiembre ya es muy buena fecha alrededor de San Miguel ya es muy buena fecha para sembrar el maíz, entonces te fijas cuando aparece el fruto y ahí es muy bueno para sembrar, por la información cósmica vamos a decir, la información de arriba, pero yo me di cuenta iba a sembrar y por ejemplo había tres días de fruto y justo coincidía con sonda, los tres días o los cinco días por ejemplo cinco días de muy mal clima, sonda, seco, total seco, la presión baja y observaba que era incompleto el biodinámico porque si bien te dice una lectura muy precisa de lo que sucede arriba no te habla de lo que sucede abajo, no te explica cómo leer la parte de abajo entonces bueno, fui preguntando, fui preguntando y como amante de observar el clima que soy, que me encanta observar el clima me llegó esta estación simple, meteorológica, no es nada loco, donde acá está la temperatura, la humedad y la presión barométrica, la presión atmosférica voy a explicar muy sencillamente así a lo que te criaste como las palabras mías, no soy científico, nada de todo esto y la presión más o menos a nivel del mar es 1020 hectopascales y esto varía depende de la altura en la que uno se encuentra cuando uno va para arriba voy a explicar lo que sucede con las presiones en el cuerpo humano y luego en las plantas que es básicamente lo mismo cuando uno va para arriba, cuando uno sube en altura las presiones atmosféricas descienden descienden y la presión interna del cuerpo asciende para compensar el afuera esto que sucede hace obviamente que dentro del cuerpo sucedan reacomodamientos de líquidos y de un montón de cuestiones para poder compensar dentro del cuerpo justamente las presiones mientras más arriba nos vamos y la presión más aumenta dentro del cuerpo más agua se volatiliza, más agua se pierde para afuera se sale, por eso cuando vamos a la montaña necesitamos hidratar mucho porque el agua se evapora enseguida, enseguida y por eso cuando estamos a nivel del mar uno se siente muy hidratado, no hace falta ni tomar agua y bueno, esto mismo sucede en las plantas las presiones barométricas justamente es un indicador que mueve no solo los vientos porque si por ejemplo yo tengo una presión barométrica estable dos o tres días y de repente cae ese vacío que hace, ese vacío que produce esa caída de presión genera que el viento venga a ocupar ese lugar entonces genera vientos genera vientos lo mismo si es al revés por ejemplo si la presión empieza a subir, a subir, a subir, a subir empieza a llamar a la lluvia al punto de condensación, vamos a decir, del agua del agua que está en todo el aire por más que no veamos y por más que sintamos que está seco el aire el aire tiene agua y mientras más presión más se juntan esas moléculas y más se van condensando y llega a un punto en el cual se forman las nubes y llueve básicamente obviamente me llega a agarrar un un meteorólogo explicando esto y me aniquila pero básicamente es esto lo que leo en el ambiente aquí en donde vivo hay dos vientos predominantes nada más el sur y el norte el sur cuando viene del sur levanta la presión levanta la humedad y cuando viene del norte que es el famoso sonda es cuando la presión cae a pique y entra el sonda que lo que hace es secar todo seca seca las plantas las plantas de repente de estar muy bien hacen así es como que se derriten es muy loco el fenómeno y pierden el agua se les evapora el agua de las hojas de los tallos pierden el agua entonces entonces están estos dos fenómenos jugando bien realmente esto es simplemente un chiche un chiche para afinar nuestra nuestro sentir de presión interna y ver cómo cómo juega esto pero nosotros podemos prescindir de esto de hecho yo siento en mi cuerpo cuando el clima va a cambiar cuando las presiones están subiendo cuando están bajando eso se siente alguien que es sensible a esto y que sigue estos fenómenos se da cuenta de esto si bien no es tan preciso como podría ser el aparato esto lo podemos ir precisando año tras año año tras año hasta que lo afinamos y vamos entendiendo lo lindo de este aparato es que por ejemplo yo acá vivo a 1600 metros de altura y ya llevo un par de meses estudiando esta cuestión entonces ya entiendo por los números que me tira el aparato cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos las presiones barométricas por lo general por lo general en el mar oscilan menos pero aquí arriba oscilan bastante más oscilan 20 milibares en el mar creo que oscilan menos creo que oscilan 15 10 milibares como mucho aquí arriba oscilan bastante oscilan bastante más entonces entonces lo interesante de esto también es que existe una relación que se llama inducción eléctrica inducción eléctrica que esta es la clave que me dicen que es como sería la chispa divina ¿no? esa esa información que tira el biodinámico de cómo están los planetas para sembrar la semilla vamos a decir es la capacidad que tiene esa información de entrar en la semilla esa es la capacidad inductiva de entrar en la semilla por eso es lo que le conté al principio si vos ponés una semilla y tenés 5 días de sonda esos 5 días de sonda esos 5 días de sonda que todo está seco que no hay inducción eléctrica todo lo contrario la carga es súper positiva no hay inducción negativa que la haga bajar a la semilla probablemente la información que la semilla tome en esos 5 días que hay sonda por ejemplo sea muy escasa y la semilla va a terminar brotando luego pero va a terminar brotando con otra fuerza entonces yo me propuse este año justamente ver este fenómeno y algunas de las líneas de maíz la he sembrado desde este de este punto de vista sin seguir el biodinámico porque la información del cosmos siempre está digamos siempre está sea retrogrado sea el planeta que sea están todos los planetas está toda la información y lo que me y esa es la hipótesis del estudio que es la siembra de las semillas se debe realizar en el momento de máxima presión básicamente entonces entonces bueno esto es lo que estoy estoy estudiando y quería compartirles ahora voy a ir a mostrarles un poquito cómo está la siembra bueno este es uno de los bancales que viene brotando muy muy parejo muy parejo la verdad que de los años que he sembrado este año ha sido muy parejo el maíz hay mucho mucho maíz bien bien brotado bien parejo y bueno esta es la esta es la única línea que tengo sembrado así y también hay una relación que se puede ver muy bien con la osmosis inversa que es a mayor presión a mayor diferencia de presión mayor inductividad para entrar la molécula de oxígeno justamente a la sangre esa molécula de oxígeno que es el prana sería la información que la semilla necesita incorporar para brotar y bueno esa es más o menos la la información acá estamos con la lagunita de oxígeno que la